Hablamos de cultura, pienso que uno de los elementos fundamentales o la base para crear una cultura horizontal, una cultura que enriquezca a los ciudadanos, se basa en dos pilares. Uno sería el territorio y otro sería la identidad. La identidad es el sustrato fundamental para que la cultura crezca y para que veamos que la cultura, por ejemplo, entre Mendoza y San Rafael, sea diferente. Y el territorio no solamente es lo que tocamos, sino lo que sentimos también. Es el viento, es la luz. San Rafael, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, una de las cosas que me impresionaron es las apuestas de sol, las salidas de sol, ese aire tan limpio. Entonces, identidad y territorio es la fórmula perfecta para crear cultura y, sobre todo, para crear cultura local y para entender que la cultura es local, pero al mismo tiempo es universal. ¿Cuál es el rol en este plan del emprendedor cultural o del gestor cultural? Bueno, yo que pienso que el emprendedor cultural, la obligación suya es de hacer emerger los valores del territorio. Un emprendedor tiene que luchar para reconocer su territorio, para saber quién son sus vecinos, cómo son los barrios, cómo es la ciudad en sí y hacer lo posible para dar valor añadido a la ciudad a partir de la cultura o a partir de los contenidos culturales. Eso es lo que tiene que hacer un emprendedor. En el siglo pasado, o en el 800, las ciudades no crecían así. En el periferia era un grupo de agricultores, se juntaban, hacían unas casas y un poco vivían todos en común. Las periferias nacen un poco por el desajuste económico. Por lo tanto, ese desajuste económico no son culpables las personas que a veces viven en la periferia o las villas pobres. Por lo tanto, hay que hacer planes de acción cultural, incluso de integración, para que no haya tanta diferencia entre barrios, periferia y lo que sería centralidad o kilómetro cero. ¿Cuál es el balance que hace de esta visita a San Rafael? Yo, sinceramente, soy muy sincero, aparte de todo. 100% positiva, estoy muy contento de haber venido. He conocido gente joven con muchas ganas de hacer cosas. Pienso que es una ciudad cultural con una gran fuerza y pienso que es una ciudad también con una gran identidad cultural.